Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Hace ya mucho tiempo que estamos separados y yo te sigo amando Como si fuera a ti Es posible mujer Llegues a comprender Que yo te extraño mucho Y no te puedo olvidar Es posible mujer Llegues a comprender Que yo te extraño mucho Y no te puedo olvidar Si vieras cuánto sufro Desesperadamente Tú lejos de mi lado Te acuerdas de mí Yo sufrí, tú lo sabes Pero nada te importa Lo mejor en la vida